Suave luz de la mañana, despierto y tu respiración Cada segundo que pasa, presiento que algo no está bien Es como un vacío que lleno y vuelvo a llenar Es volver de un viaje y tener que volverlo a empezar Ah, dímelo después, después que acabe el mundo, yo te entenderé Ah, hazme gravita, escoge tus palabras, bien podría ser el final A veces no me explico y parece, parece que eso fuera lo peor Sos parte mía por siempre Por siempre, sí Un suave fantasma te tapa la boca Es solo un instante, un segundo que no termina mal Ah, dímelo después, después que acabe el mundo, yo te entenderé Ah, hazme gravita, escoge tus palabras, bien podría ser el final Ah, yo sé lo que pensas, pensar no es importante, cambia y cambia sin parar Ah, ah, dímelo después, después que acabe el mundo, yo te entenderé Ah, que nada es para siempre Pero todavía, todavía, todavía necesito al ser Ah, no es para siempre Ah, todavía, todavía, todavía necesito al final Ah, dímelo después, dímelo después Ah, dímelo después Gracias por ver el video.